Barranca Bermeja vibra con el teatro este jueves. La Corporación Aver Teatro realizará una puesta en escena sobre la ciudad roja, el postmagnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. La invitación la realiza su director Samuel Lascano Monsalve. Mi nombre es Samuel Lascano Monsalve, director de la Corporación Aver Teatro de Barranca Bermeja. Quiero invitarlos para que nos acompañen este jueves 11 de mayo a nuestra función días de abril en la ciudad roja. Una historia que cuenta un suceso muy importante para la ciudad de Barranca Bermeja en el año 1948, después del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. El punto de encuentro es el teatro de la Uso Subdirectiva, a un costado de bomberos voluntarios a las 7 de la noche. Su director menciona una promoción para que los barranqueños que quieran disfrutar de esta función tengan facilidad de adquirir las entradas. Estamos en la Uso Subdirectiva al lado de los bomberos. La función será este jueves 11 a las 7 de la noche. Tenemos una promo de jueves que es una entrada por 8 mil, dos por 10 mil. Entonces, hacerle la invitación para que nos acompañen y disfruten de esta maravillosa obra. Finalmente se espera el apoyo de la ciudad a este tipo de arte que cada vez toma más fuerza y forma alternativa al tiempo libre de los niños y jóvenes del distrito especial.